Entonces, cuando hay gobiernos que toman medidas populistas, aunque no sean las mejores económicamente para el país o para el gobierno que representan, pero son lo que la gente quiere, están en lo correcto. Para empezar, yo no sé que sea Nexium, ¿sí? Yo lo único que sé es que Nexium es, no que no sé que es Nexium que tú dices, ese no lo conozco, yo conozco unas pastillas. El de Emiliano Salinas no lo conociste. Yo tomé un curso de superación personal, no estuve en Nexium. ¿Quién era el jefe? ¿Quién era el jefe de esa organización? ¿Kid Ranier? A las personas que conocí son a las personas que estaban aquí en Monterrey, yo no conocí nada más. Emiliano Salinas, ¿Kid Ranier? A las personas de Monterrey, ellos no son de Monterrey. ¿Quién era el jefe de esa organización? ¿Quién era el jefe de esa organización?